Bien, entonces, ya hemos hablado de memoria a corto plazo. Ahora vamos a hablar, yo no creo que sea un subtipo de memoria, algunos lo ven como un subtipo de memoria a corto plazo, incluso como un subtipo de memoria. Yo en realidad prefiero pensar de la memoria de trabajo como una forma de manipular la memoria a corto plazo. Entonces, acá lo pongo como un tipo de memoria a corto plazo, pero en realidad más que un tipo, más que una forma de memoria a corto plazo es manipular la memoria a corto plazo. Entonces, podríamos decir que la memoria de trabajo es una forma de manipulación de la memoria a corto plazo, permitiendo recrear esas experiencias sensoriales. Dijimos que la memoria a corto plazo tenía que ver con la orientación atencional y con los sentidos, ¿no? O sea, orientar el sentido, orientar nuestra atención hacia ciertos aspectos de las experiencias sensoriales para poder resolver una tarea, ¿cierto? Repetir un número, escribir un número, leer, escribir, lo que sea. Pero cuando tú ya tienes que manipularlo, por ejemplo, tienes que hacer interpretación de un párrafo, ahí ya tenemos que hablar de memoria a corto plazo, porque ya no solamente tienes que volver a escuchar las palabras, sino tienes, por ejemplo, ustedes, tal vez algunos estén tomando apuntes en este momento. Uno reconoce muchos estudiantes de primer semestre porque tienen el afán de tomar el apunte de forma literal, ¿no? O sea, la palabra que uno dijo. Pero con el tiempo ustedes aprenden estrategias para reorganizar o parafrasear lo que yo estoy diciendo, ¿cierto? Para poder reorganizar, parafrasear lo que estoy diciendo, tienen que usar la memoria de trabajo. Ya no solamente tienen que acordarse de las palabras, o sea, reactivar las palabras que acabo de decir, sino que además tienen que cambiarle el orden o cambiar las palabras o cambiarle para que tenga un sentido con su propia experiencia o con lo que ustedes están aprendiendo. O más o menos así toman apuntes o cómo toman apuntes. O más o menos así toman apuntes o cómo toman apuntes o cómo toman apuntes o cómo toman apuntes o cómo toman apuntes. O más o menos así toman apuntes o cómo toman apuntes o cómo toman apuntes o cómo toman apuntes. Poder resolver una ecuación matemática, poder decir los números de atrás hacia adelante, poder rotar imágenes en nuestra cabeza, poder contar una historia, ¿sí? Poder contar una historia, por ejemplo, contar un chisme bueno. Sí, yo les digo, por ejemplo, a ustedes. Cualquiera de ustedes que quiera contarme algo que les haya pasado el fin de semana. Cualquiera. ¿Cómo era la pregunta, profe? Qué pena. Alguien que me quiera contar algo que les haya pasado el fin de semana. ¿Como cualquier cosa, cualquier experiencia? ¿Qué experiencia? Ya Nicolás levantó la mano. Ahora. Nicolás, cuéntame. Sí, profe. El viernes estuve en la casa de unas amigas y después de eso como que llegué a la casa y fui a abrir la puerta y la puerta estaba cerrada desde adentro. ¿Por qué? Entonces, pues, no pude entrar a mi casa, sí. Entonces, pues, me tocó, pues, yo tengo la llave de la casa de mis abuelos, me tocó ir hasta allá. Sí. Y como que intenté como decirles como, oigan, estoy acá, pero pues, literal, no se levantaron. Entonces, pues, literal, me quedé como, no pude casi ni dormirme porque yo decía, no, pues, voy, me quedo dormido acá y después ellos me ven ahí como que piensan que se entró un ladrón o algo así. Entonces, pues, eso sí. ¿Cómo te sentiste, Nicolás? ¿Qué pasó? ¿Cómo te sentiste en ese momento? No, pues, me sentí como, estaba como intranquilo, estaba, me sentía como extraño porque estaba en la casa de ellos, pero ellos no sabían que estaba allá, entonces, pues, era como, como raro. Si te hubiera a pasar, ¿qué le cambiarías? ¿Cómo volverías a reaccionar? Por ejemplo, para tranquilizarte un poquito. Eh, para tranquilizarme un poquito. Eh, no, pues, pensar como que no, pues, ellos entenderán como, como pensar en lo que pensarán mis abuelos cuando no me vean. Bien. Que todo va a salir bien y que eso no tiene como nada de extraño. Muy bien, Nicolás, gracias por tu experiencia. Espero que, pero bueno, al final todo salió bien, ¿no? Sí, sí, al final, pues, al final me demoré media hora en dormirme por todas las vueltas que le di al asunto, pero pues todo estuvo bien al final. Es que, ¿qué acabé de hacer yo? Además de trabajar con algo de memoria a largo plazo, lo que hice fue reactivar tu sensación. De pronto tú volviste a sentirte un poquito ansioso, o sea, volviste a recrear, a imaginar la puerta cerrada, la escena. O sea, no toda la escena, pero sí escenas, algunas escenas, las recreaste como si las estuvieras volviendo a vivir otra vez, ¿eh? Eso, con eso consiste la memoria a largo plazo, ¿no? Pero es más, cuando yo te pregunto qué hubieras hecho, qué harías, ¿sí? Y tú comienzas a pensar en cómo cambiarlo, ya no solamente recuerdas, ya no solamente reactivas la memoria, sino que vas en este momento replanteando, la vas manipulando, y vas a, o sea, vas a través de un ejercicio, que es lo que uno hace en psicoterapia, ¿sí? De, ya sea, algo cognitivo, cognitual, exposición, bueno, diferentes formas de psicoterapia, de manipular la experiencia vivida para diferentes finos psicoterapéuticos, ¿sí? Entonces, vean que cuando hablamos de memoria de trabajo, también estamos hablando cómo podemos traer experiencias que ya hemos vivido, y a partir de una tarea específica, y de un propósito y un objetivo, comenzar a manipularla para tener unos fines diferentes, ¿no? Contar un chisme, contar una experiencia, buscar una solución, hacer un plan hacia futuro, si todo esto se permite gracias a que yo puedo trabajar, como, entre comillas, en un espacio de memoria a corto plazo, manipulando las experiencias de lo ya vivido, ya sea a nivel personal, una experiencia, sería una memoria de trabajo episodica, a nivel de, incluso tú lo mencionaste, social, a incluir, como pensar en lo que ellos pensarían, una memoria de trabajo social, a nivel de lo que, de revolver a pensar en por dónde caminaste, qué hiciste, una memoria de trabajo visoespacial, ver la puerta, manipularla, ¿sí? O, a partir de lo que escuchaste, ¿sí? Que sería una memoria de trabajo fonoarticulatoria, ¿sí? Hasta ahí está claro, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo con memoria de trabajo? Si se dan cuenta, no me estoy refiriendo a la memoria a corto plazo, sino me estoy refiriendo a una capacidad, o una habilidad, para controlar lo que hemos vivido hace poco, lo que vivimos hace tiempos, para resolver un problema. En últimas, como lo estoy reactivando en este momento, y me estoy focalizando, es una memoria de trabajo, es una memoria a corto plazo, ¿sí? Pero como lo estoy controlando, es un proceso ejecutivo, de control, como vimos, control atencional, ¿sí? Bien, ¿qué se implica la reactivación de los procesos perceptuales endógenos y exógenos? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Y está claro con el ejemplo que hicimos contigo, Nicolás, y todos? Están, esta reactivación es controlada por procesos ejecutivos. Cuando yo te digo qué hubieras hecho para pensar de otra forma, para reaccionar de otra forma, para controlarte, para abrir la puerta, ¿cómo hubieras podido entrar de otra forma alternativa a tu casa? Entonces tendrías que imaginarte si la ventana de arriba está abierta, por dónde hubieras podido trepar, cosas por el estilo, ¿sí? Meter por debajo un gancho o alguna cosa. El control ejecutivo surge cuando se forman redes. Entonces, aquí lo que dice es que necesitamos manipular ejecutivamente, controladamente, nuestro foco atencional para poder rotar las imágenes, para poder jugar, para poder trabajar con estas experiencias, ¿cierto? Y eso solamente es posible cuando a nivel prefrontal, ¿sí? Surge un centro de control que va a conectar áreas de foco atencional, lo que vimos en la atención. Entonces, es un proceso descendente, ¿no? Arriba, abajo. Y que tiene un desarrollo evolutivo y ontogenético más tardío. ¿Sí? Bien. Y esto se aprende, pues, a uno le enseñan en el colegio, en psicoterapia, en la familia, cómo aprender a manipular las experiencias. Y uno aprende atajos, atajos, ¡ah! Si lo hago por este lado, ¿no? Y eso también hace parte de la experticia en una técnica, en una profesión. Y es que tú aprendes a resolver mejor los procesos en memoria operativa. Y te vuelve mucho más ágil mentalmente para resolver problemas, ¿no? En últimas, la capacidad o habilidad de resolución de problemas depende enormemente de las habilidades de memoria de trabajo que se van logrando a través de la vida. Y ya sabemos qué es. Manipular nuestras experiencias actuales y pasadas para resolver un problema de forma basada en objetivos. ¿Listo? Entonces, la persona que propuso el modelo de memoria de trabajo se llama Baddeley, Adam Baddeley. ¿Sí? Baddeley, Pablo, dime. Es que yo tengo una pregunta. Ay, qué pena, no te haya visto la mano levantada. Cuéntame, María Paula. Espera, porque se me acaba de olvidar que te iba a preguntar. Ah, que entendía que entonces la memoria de trabajo era una forma de manipular la memoria a corto plazo. Pero, digamos, lo que la memoria a corto plazo lo que tenía entendido era que duraba de unos segundos a unos minutos. Y lo que pasó Nicolás no fue como recordar lo que pasó el fin... O sea, hace varios días ya. Eso no sería ya memoria a corto plazo. Pero en ese momento, cuando lo estás reactivando, estamos trabajando en un pedazo, como entre comillas, en un espacio de memoria a corto plazo. ¿Sí? Porque él tiene el foco centrado sobre eso. Sí, tienes toda la razón. Ahí reactivamos algo de memoria a largo plazo, pero lo estamos usando en este momento en un espacio de memoria a corto plazo. ¿Sí? ¿Cómo devolver la información, más o menos? ¿El retrieving? Sí, 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 sí. Sí, el retrieving. Exactamente, en ese modelo, si te das cuenta, el recobro es volverlo a llevar al almacén de corto plazo. Sí, gracias. Sí, sí, sí. Gracias, la recuperación. Sí, la solución de problemas siempre se hace en ese espacio del presente de corto plazo, de lo inmediato, de lo que nos llaman memoria inmediata. Bien, entonces estamos aquí hablando, el modelo de Badley de memoria de trabajo, también es un modelo computacional, es lo que nos dice es que, tenemos, primero, unos almacenes de memoria a corto plazo, unos sistemas de memoria a corto plazo, visuales, episodicos, y fonoarticulatorios. ¿Sí? En el espacio de trabajo podríamos acá ampliarlo, uno áptico, uno olfativo, uno social, el espacio, y uno emocional, por ejemplo, el emocional estaría relacionado con el episodico, pero bueno, por lo menos este es el modelo de Badley. A nivel de agenda visoespacial, es lo que nos dice es que, y todos los seres humanos tendremos unos procesos para poder reactivar y escenas, imágenes, y focalizar nuestra atención sobre esas escenas o esas imágenes visuales y espaciales. Por ejemplo, cuando vemos una imagen, un cuadrado, un círculo, o por ejemplo, cuando lo rotamos, ¿sí? Dar 90 grados hacia la derecha, 90 grados hacia la izquierda, etc. ¿sí? Todas estas tareas, por ejemplo, de razonamiento espacial o mecánico. ¿Bien? Tendríamos un buffer episodico que nos permite narrar nuestra experiencia actual, ¿sí? A corto plazo, o traer experiencias de largo plazo para manipularlas en este momento, ¿no? Acá también podemos usar lo que estamos viendo en este momento, o podemos traer objetos desde memoria visual o semántica. ¿sí? Para recordarlos. Por ejemplo, no sé, de las imágenes que yo les mostré, entonces tratar de unir algunas, ¿sí? Cosas por el estilo, entonces ahí tendríamos este tipo de cosas. El almacén fonoarticulatorio o fonológico tendría que ver con poder reactivar sonidos, ¿sí? ¿sí? O fonemas o números o palabras, ¿sí? Todo esto que se pueda escuchar y reproducir. Bien, y si es en este momento repetir las palabras que yo acabo de decir, el número de teléfono que yo acabo de decir, los números que acabo de decir, o desde algo que ya he escuchado, por ejemplo, para hacer un párrafo, para escribir, para presentar algo, para contar algo, ¿no? En realidad siempre se están interactuando entre ellos, es solamente en laboratorios que yo puedo tener este tipo de funcionamientos como divididos, ¿no? En todo el tiempo hay retroalimentación entre lo que uno ve, lo que escucha y lo que siente, o lo que ha vivido, ¿sí? Bien, si solamente lo tenemos a nivel de activaciones, estaríamos hablando de memoria a corto plazo, pero cuando esto está involucrado con un proceso activo, para resolver una tarea con base en unos objetivos de la tarea, y que implica manipular lo que está pasando de forma eficiente, y que implica estos almacenes, estos sistemas, estamos hablando ya de memoria de trabajo, ¿sí? Si es algo pasivo, sería solo memoria a corto plazo, si es algo mucho más activo, memoria de trabajo, memoria operativa, o working memory, ¿sí? Como uno quiera hablar, de working memory. El ejecutivo central dependería, pues, de todo este proceso, arriba, abajo, para manipular las memorias a corto plazo, visoespaciales, episodicas o fonoarticulatorias, o traerlas de largo plazo para manipularlas en un espacio de corto plazo, como lo que te preguntabas tú, María Paula, ¿sí? Y esto va a depender de, esto depende de unas conexiones, bien específicas, que se desarrollan un poco más temprano, durante los primeros cinco, seis años de vida, cada uno de estos sistemas independientes, pero este, ya la conexión para manipularlo ejecutivamente, tiene que ver con conexiones mucho más globales, que incluyen la corteza prefrontal, los glándulos basales, el cerebelo, etcétera, con cada uno de estos, se van desarrollando a lo largo de la vida, ¿sí? Principalmente hasta la adolescencia, la adultez temprana, incluyendo componentes anteriores y posteriores, ¿sí? Estos de acá son componentes más posteriores, o sea, en la memoria a corto plazo, los componentes, cada uno de estos son más posteriores, y ya como esto, como memoria corte de trabajo, incluye componentes anteriores y posteriores, en últimas, es como lo anterior, sirve para controlar lo que sucede en los componentes posteriores, ya les voy a mostrar, entonces, por ejemplo, hablemos de la memoria de trabajo fonoarticulatoria, ¿sí? La memoria de trabajo fonoarticulatoria, pues tendrá que ver con la capacidad para trabajar, manipular, operar, como lo quieras llamar, por lo tanto, la llaman memoria operativa, o de working memory, para trabajar, ¿sí? Con los componentes sensoriales, con el foco sensorial, hacia lo que se escucha, y se reproduce verbalmente, ¿sí? Vamos, en este momento, todos, a cerrar los ojos, ¿listo? Cierren los ojitos, todos, todos allá en la casita, cierren los ojos. Yo les voy a decir unos números, y la idea es que ustedes los van a repetir del último que diga al primero. Si yo digo ocho, tres, ustedes van a repetir tres, ocho. Háganlo con los números, con los ojos cerrados, porque voy a mostrar los números en la pantalla. Ya, cierren los ojos, listo. A ver, repite, están allá entre ustedes, de atrás hacia adelante, los números, después de que yo termine de decir el último número. Entonces, ocho, cuatro, tres, dos, ya, repitando, de atrás hacia adelante. ¿Alguien? ¿Alguien que me quiera decirlo, escríbanle en el chat? ¿Ninguno? Creo que era, ya se me acabó de dar, dos, cuatro, tres, ocho. Dos, tres, cuatro, ocho, dos, tres, cuatro, ocho. ¿Listo? Bien. Bueno, ahora hagámoslo con alguien que lo quiera, sí, en orden inverso era dos, tres, cuatro, ocho. Muy bien los que respondieron ahí. Un candidato que lo quiera hacer online. Vamos a mirar, Daniela Bueno. Cámara on. Daniela. Bien, Daniela. Te lo mismo, cierra tus ojitos. Y yo te voy a decir los números, y cuando termine, entonces tú los vas a decir del último al primero. Bueno, los números son seis, cinco, nueve, cero, uno. Dímelos. ¿Ya puedo abrir los ojos? No. Ah, dímelos. Uno, nueve, cero, cinco, seis. Ya lo puedes abrir. Míralo. ¿Tuviste algún error? Cambiaste el cero y el nueve. Bueno, lo repetiste, pero no en el mismo orden. ¿Listo? Es desafiante. Este más o menos ya es el límite para repetir números en orden inverso en seres humanos. ¿Sí? Hay personas que con muy buen foco y muy buenas habilidades de ejecutivo central pueden repetirlos muy bien hacia atrás. ¿Sí? Repetirlos hacia adelante simplemente es atención. ¿Sí? Y memoria a corto plazo. Repetirlos hacia atrás ya implica poder gestionar lo que te acaban de decir. Puede ser que tú repitas muchos números hacia adelante, pero muy pocos hacia atrás. Quiere decir que tendrás más problemas ejecutivos que atencionales y a corto plazo. Listo, Daniela. Ya puedes bajar la manito. Bien. Otra persona que quiera participar en el siguiente ejercicio. Dale, Catalina. Abre tu micrófono y cámara. ¿Listo, Cata? Ya. ¿Se escucha? Bien. Listo. Bien, Catalina. Entonces, lo mismo. Si quieres, levanta tu mano derecha en la pantalla. Bien. Entonces, yo te voy a decir unos números, unas palabras. Es un ejercicio bien sencillo. ¿Listo? Y si las palabras son idénticas, tú vas a levantar tu mano en la pantalla. ¿Listo? Si son diferentes, no haces nada. ¿Listo? ¿Dato? ¿Lo usabas? No, si quieres, déjalo, Gabriel. Listo. Todo lo van a hacer. Yo las estoy mirando al otro lado. ¿Listo? Bien. ¿Lista? Lado, dedo. Lato, prato. Palo, palo. Ahí entonces, ¿qué está pasando? Tú tienes que tener la consigna, escuchar las palabras, volverlas a activar para saber, o sea, para tomar la decisión si eran idénticas o no. ¿Sí? Es una tarea muy sencillo, porque desde niños nos están haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Pero para personas que no escuchan bien o que tengan problemas para tomar decisiones, no es tan fácil. una pregunta. Hay algo que a mí me pasa y es que yo me confundo con cosas que son de alguna manera similares, pero no mucho. Por ejemplo, Héctor y Néstor los confunden, o Gloria y Olga los confunden, porque tienen cosas parecidas. Ok. Tendríamos que ver si es un nivel, si es un problema de procesamiento fonológico o léxico, tal vez es léxico, ¿sí? Y si, y tendríamos que ver si es solamente cuando lo escuchas o lo ves. Y si eso te está generando algún problema o no te está generando algún problema. Si no te está generando ningún problema, simplemente es algo atencional y no, y es simple. Así funcionamos. ¿Sí? Si ya, por ejemplo, eso conlleva que tengas problemas en los exámenes, en tu vida cotidiana, entonces que a tu novio le digas, Néstor, cuando era Héctor, entonces pues ahí, ahí tocaría solucionarlo de alguna forma. ¿Sí? El resto no hay ningún problema. Ah, ok. Entonces es algo léxico. Sí, sí, no, es que nosotros hacemos agrupaciones para entender o para, sí, como generalizaciones rápidas, ¿sí? Y puede ser que generalices por cómo suena, ese se llama léxico auditivo, ¿sí? No, pero es más como lo leo. Ah, cuando lo lees. Ese es un léxico visual. Ah, ok. es como si estuviera leyendo marcas de productos. Entonces, haces generalizaciones, tú haces una lectura muy rápida basada en tu léxico visual, en que las cosas se parezcan. Entonces, eso hace que uno no lo esté repitiendo como suena. ¿Sí? Entonces, para poderlo diferenciar tienes que demorarte más para poder repetir fonemas, pero eso no es muy útil. ¿Sí? Entonces, no sé, por ejemplo, si tengas problemas para leer palabras largas. Pues, me gusta hacerlo, pero no sé si... Creo que no. porque ahí ya no puedes usar esa estrategia de por lo conocido, porque tienes que enfocar fonema por fonema. Eso lo vamos a hacer cuando veamos el tema del lenguaje, vamos a hacer un taller sobre lectura. Listo. Gracias. Entonces, el próximo taller. Bien. Listo. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que cuando nosotros... Gracias. Camila, sí. De tu nombre, pero no de tu apellido. Entonces, cuando nosotros escuchamos algo, pues, tienen que activarse las cortezas auditivas superiores, el giro temporal superior, ¿no? Para escuchar, principalmente, en el hemisferio izquierdo, si son números o palabras. ¿Cierto? Y debe, a su vez, activarse todo este componente, el lóbulo temporal, aquí me faltó, el lóbulo parietal inferior, ¿sí? Giro angular y giro supramarginal, que es lo que estamos mostrando acá, principalmente el giro supramarginal, para poder tomar la decisión de repetir lo que está sonando. ¿Sí? Entonces, aquí. Además, necesitamos que haya una repetición, ¿no? De poder decir el número o la palabra que se está queriendo o para mantenerla en el espacio de memoria de trabajo, para poderla estar reexperimentando. Entonces, esto tiene que estarse activando de forma como un loop, como un circuito, ¿no? Repetitiva. Y tiene que ir controlado. ¿Cómo lo controlamos? Si quieren, pongámonos acá. Entonces, los componentes que voy a poner acá en rojo estarían más relacionados con la parte sensorial de memoria a corto plazo, mientras que los componentes que voy a poner acá en amarillo estarían más relacionados con el ejecutivo central, ¿sí? Con la toma voluntaria de decisiones y el control ejecutivo, ¿sí? Entonces, esto sería más la memoria sensorial de trabajo para poder reactivar el número o la palabra y esto más para vigilar que se controlen los objetivos y vigilar el foco atencional. Como son componentes más lingüísticos, tiene que ver un poco más con el hemisferio izquierdo, ¿sí? Adicionalmente, se incluye componentes semánticos para una tarea, por ejemplo, léxica, una tarea léxico-semántica o una tarea de asociación semántica, incluiría los componentes más ventrales del lóbulo temporal. El giro temporal medial y el giro temporal inferior, ¿sí? Pero lo básico sería esto de acá. Y el fascículo arqueado, entonces, esto estaría comunicado a través del fascículo arqueado para repetir y hacia acá para controlar el fascículo incinado y el fascículo longitudinal superior. Es igualmente. Bueno, ¿está clara la memoria de trabajo fonoarticulatoria? Bien. Vayan, seguir reactivando. Yo les sugiero que ustedes van haciendo tablitas con todos estos nombres, o sea, por función, por estructura, por tareas relacionadas, ¿sí? Conceptos para que puedan estudiar para el parcial. Porque definitivamente para el parcial, por ejemplo, les va a salir un mapa del cerebro con estas estructuras y les preguntaré, por ejemplo, con qué función cognitiva está relacionada. Ustedes me tienen que decir memoria de trabajo fonoarticulatoria. entre el 2 de neurocócolos es como que el más duro les da. Dime, Nicolás. G, T, S, I, G, F, I, G. G siempre es giro. Siempre que comience por G es giro. T, temporal. S, superior, F, inferior, M, medial, inferior. Ok. Gracias. Y F, frontal. ¿Qué es? Siempre acá es, lo primero es el giro o el surco. O sea, si fuera ese acá sería surco, surco temporal superior. Luego el óvulo, luego el nivel, ¿no? Si es superior, inferior, ventral, siguiente es, CPF, corteza, prefrontal, dorso lateral, más izquierda. Sí, bueno, acá el I deberíamos quitarlo porque ya abajo le escribí que era izquierda. Sí, ya son convenciones que tienen que, incluso creo que están en las lecturas. Igual no se preocupen durante el parcial, yo si pongo las siglas les estaré recordando qué significa cada sigla. Y la pueden preguntar, o sea, no hay ningún problema. ¿Dónde queda giro temporal superior, giro temporal medial, giro temporal inferior, giro frontal superior, giro frontal medial, giro frontal inferior? ¿Sí? Lóbulo parietal superior, lóbulo parietal inferior. Recuerden las clases de anatomía. Bien, ahora la memoria de trabajo visoespacial. podemos hacer también un ejercicio para reactivar su memoria de trabajo visoespacial. Entonces, hagámoslo con otro, si quieren háganlo todo, pero entonces hagámoslo con alguien. Entonces, alguien que encienda la cámara y micrófono. quiera participar ¿Ninguno? María Paula Rojas, dale, María Paula. ¿Listo? ¿Ya me ves? María Paula, no, todavía no, pero ya, ya te veo. Listo, María Paula. ¿Qué tienes debajo del ojo? ¿Con una manchita blanca? ¿No es nada? Ah, sí, la manchita como de liquid paper. Ah, bueno, yo dije, después de, no, un piercing ahí es muy raro. No, pero no sabía hacer de todo. Listo, María Paula, entonces, cierra los ojitos, por favor. Listo. Entonces, María Paula, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. ¿Sí? Así como lo hacía Nicolás, pero tu puerta sí está abierta. Entonces, vas a imaginarte que estás entrando a tu casa. Imagínate la puerta. Si quieres, nos vas describiendo desde el color de la puerta. En adelante, ¿qué te vas encontrando cuando la abres? Dale, descríbenos. La puerta es café, tiene como textura, como unos triangulitos. Pues, cobro las llaves, la perilla es dorada. Giro solo una vez y mientras está girada, presiono como una palanquita que tiene y ahí empujo. Muy bien. Entonces, ahora, por favor, abre la puerta y vas a dirigirte hacia la cocina de tu casa. Entonces, dinos cómo es el trayecto de ahí a la cocina de tu casa. Ok, entonces, entro y cojo a mano izquierda por un pasillo largo y después a mano derecha y ahí está la entrada de la cocina. Sí, ¿la entrada tiene alguna puerta o algo que la divida? Sí, la puerta de esas que no tiene chapa sino que solo se corren. Ok, como de va y ven, ¿sí? Bien, descríbenos cómo la cocina, cómo es la cocina, entra en la cocina. Bueno, entonces la cocina es en su mayoría blanca, tiene piso de baldosa y tiene como un mesón en toda la mitad de la cocina. Muy bien, ahora vas a salir de la cocina y vas a ir a tu habitación. Ok, entonces salgo por la misma puerta y hay un pasillo súper largo y al final de ese pasillo a mano izquierda está mi habitación. Ah, queda muy cerca la cocina. Ah, bueno, peligroso. Listo, abre los ojos. Bien, María Paula, ¿qué hicimos acá? Yo creo que de pronto estabas imaginando todo lo que estaba pasando, ¿no? Entonces tú ibas creando las imágenes pero además necesitábamos manipularlas para que te pudieras desplazar sobre la cocina, ¿sí? Si yo te metiera en una máquina grandísima en un resonador magnético si te hiciera una neuroimagen funcional ¿qué yo comencé a ver? Que primero se activan las áreas visuales. Sí, claro, se tienen que activar las auditivas para escucharme pero digamos que solo con la tarea se activarían las visuales y desde el glóbulo occipital B1, B2, B3, ¿sí? Y luego tienes que comenzar para desplazarte en la casa si cuando tú escribiste la puerta los colores ver la puerta hacia abajo entonces va a haber una actividad hacia la parte temporal para poder reconocer que era tu puerta, ¿no? Pero ya cuando tienes que comenzar a moverte en el espacio ¿sí? Y recrear el espacio tiene que haber una actividad más hacia arriba, ¿no? Principalmente en el hemisferio derecho que va a incluir áreas de control de los ojos involuntarios por ejemplo el surco intraparietal componentes del lóbulo parietal superior ¿sí? Y la vertiente hacia lo anterior campos oculares y demás eso tú y si te estabas sintiendo y si yo te digo siente cómo vas caminando y demás pues va a incluir componentes motores pero solamente desplazarte esta campa visoespacial ¿no? Lo que vemos acá principalmente en el hemisferio derecho va a haber una actividad de las áreas occipitales entre más vividamente veas el objeto más actividad de la corteza occipital vas a tener y entre mayor cantidad de componentes de rotar la imagen de explorar la imagen de navegar por la imagen pues más actividad fuerte del lóbulo parietal superior del surco intraparietal y tal vez de los campos oculares frontales como toca tomar tienes que establecer un control voluntario de cuando yo te decía ve hacia tal lado ahora ve hacia tal otro tiene que haber componentes prefrontales que estén controlando hacia atrás toda esta actividad ¿cierto? y probablemente también esto probablemente la toma de decisiones va a ser bilateral entonces también algo del otro pero acá solamente para navegar principalmente en el hemisferio derecho ¿qué es esto? entonces ¿qué componentes vamos a tener acá? lóbulo occipital lóbulo parietal superior surco intraparietal corteza prefrontal dorso lateral ¿sí? hemisferio derecho más todos los componentes subcorticales que nos estoy colocando acá ¿no? como tálamo genios basales etcétera principalmente a través del fascículo longitudinal superior y tal vez de la rama superior del giro del fascículo occipitote frontal pero bueno por lo menos estos serían los componentes neurales de la memoria de trabajo visoespacial ¿sí? bien ¿qué creen ustedes? ¿que uno tiene que estar despierto para tener memoria de trabajo visoespacial por lo menos? ¿sí? yo me acuerdo ya son viejos sus estudios unas personas que tenían daños cerebrales muy grandes que estaban en coma y que cuando los ponen en razonadores y cuando les hablaban de que esto que acabamos de hacer contigo María Paula de ir explorando su casa estas personas comenzan a activar este tipo de redes como si lo estuvieran viviendo de verdad tal vez lo estarían soñando de alguna forma así lo estarían activando entonces esto le cuestiono a uno si la memoria de trabajo requiere un nivel de conciencia alto podrían haber fundamentos de memoria de trabajo un poco más involuntarios e implícitos listo hasta ahí memoria a corto plazo ¿alguna pregunta? ah bueno ¿qué nos faltaría antes de cerrar esto? el buffer episodico entonces lo mismo les voy a hacer acá lo que hice con lo otro en rojito los componentes un poco más sensoriales de la memoria de trabajo de trabajo el lóbulo paletario inferior también estaría acá y en amarillito los componentes un poco más ejecutivos ¿sí? de control del ejecutivo central ¿listo? ahora ¿qué nos faltaría hay un poco que no mencioné lo del buffer episodico entonces en el buffer episodico los componentes neurales tendrían que ver lo mismo que con acá en el buffer episodico que con la memoria episodica incluirían el lóbulo temporal medial principalmente ¿sí? que si quieren publicar una diapositiva con eso para que no se nos que es acá memoria de trabajo visual episodica será incluirá principalmente la tarea será como recordar y manipular experiencias vividas o por vivir esto puede ser esto puede ser hacia atrás o hacia adelante el buffer episodico los componentes neurales pues no tendrán que ver con esto sino tendrán que ver un poco más con lo que vamos a ver del lóbulo temporal medial ¿sí? con el circuito de papés así como el que estaba en el en el parcial un momento les pongo ¿dónde está esto? acá sí y los componentes neurales pues aquí ya el cuadradito entonces los básicos tendrían que ver con el el lóbulo temporal medial no lo confondan con el giro temporal medial no lóbulo temporal medial es la cara medial que incluye hipocampo amígdala corteza para hipocampal básicamente y la parte de control ejecutivo pues lóbulo parietal inferior lóbulo parietal lorzolateral y esto pues las experiencias se tendrían serían bilaterales aquí el fascículo será un poco más el fascículo uncinado listo es para que tengan las de los tres componentes como la neurobiología listo cerramos memoria de trabajo y memoria corto plazo corto plazo corto plazo